El segmento del Taekwondo empieza de esta manera. Estamos con un curso de capacitación técnica para aquellos alumnos que no pudieron estar en el Master Club del Club de Regatas la semana pasada. Y bueno, esta es una filial que Leonardo Cerullo es el instructor. Y bueno, estamos haciendo al aire libre, aprovechando la linda tarde de corriente hoy como un día sábado. Como siempre, algo muy intenso. Bueno, yo sí, o sea, yo siempre me caractericé por darle un sentido marcial a mis cursos. Yo no doy facetas deportivas, porque para eso están los instructores que son competidores y están muy preparados para enseñarles a sus alumnos. Yo trabajo mucho las técnicas básicas, la teoría del poder, movimiento de onda, del Taekwondo, el movimiento corporal, la aplicación. Sí, para la lucha deportiva, porque tiene que ver eso sí con la lucha deportiva y para la lucha marcial. O sea que mi trabajo es netamente marcial. Siempre decimos que hay un lugar, siempre hay tiempo para escribirse, la inscripción está abierta todo el año. Seguro, bueno, aquí en el Círculo Oficiales estamos hace cuatro años ya, trabajando conjuntamente con la Comisión Directiva del Círculo Oficiales, a quien aprovecho esta oportunidad para agradecerles el apoyo constante. Y bueno, aquí aprovechando, como dijo mi maestro, esta linda tarde, disfrutando a pleno del Taekwondo. Y sí, estamos todos los días acá, de lunes a viernes, a partir de las 19.30 horas, con la inscripción abierta para todo el público que se quiera acercar y conocer. Y como siempre, para los afiliados al Círculo, gratis. Quien no ha venido todavía, seduzcalate la audiencia. Seguro, acá estamos con las puertas abiertas siempre para enseñar lo que es nuestra noble disciplina. Y bueno, transpirando el dobok, como siempre, acá un día de tarde muy lindo. Y en el comienzo, una charla muy intensa también. Sí, por supuesto, creando la conciencia en los alumnos de que este es un arte noble. Y que tenemos que trabajar por nuestro país, por nuestras comunidades. Nosotros le hacemos un gran aporte a las comunidades. Hacemos prevención en la salud, prevención en todo lo que es vicios. Los chicos, difícilmente un chico que haga Taekwondo se apega a los vicios de la droga o ande generando algún acto de violencia. Trabajamos mucho esos aspectos. Y por supuesto, basado en los principios nobles que tiene el Taekwondo, que son la cortesía, la integridad, la perseverancia, el espíritu indomable y el autocontrol. ¡Gracias!